¡Amiguiners! ¿Cómo estás el día de hoy? ¡Coco chiqui! Estoy en el restaurante, amiguiners. Acompáñame el día de hoy en esta vlog y aventura. Bueno, eso es como una sección que hago para TikTok, pero lo vamos a hacer aquí para YouTube. Ya tú sabes cómo es pasar un día con Seidita, con mi madre. Por lo tanto, acompáñame y vámonos de una vez. Estoy esperando. Ay, no, 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 pero primero vamos a desayunar. Vamos a comernos al... Amiguiners, ahorita estamos caminando por las calles porque somos las reinas de la calle. Amiguiners, ahora sí ya estamos listos, estamos listos, nos vamos a ir para la playa. Seidita, ¿a dónde vamos a ir primero? ¿A dónde vamos a ir primero? A comer. Bueno, a la playa, nos vamos a la playa, así que vámonos de una vez. ¡Vamos para la playa! Amiguiners, sí ya. Finalmente hemos llegado después de una hora de mucha presa. Está bien, Seidita, vamos. Sí, Seidita preocupada. Bueno, vamos a entrar. Seidita. Vamos a ver qué hacemos porque apenas son las once y el almuerzo es hasta las doce. Así que vayamos a explorar. Amiguiners, llegamos y aquí estoy esperando. Mira ese montón de maletas y cosas que trajeron las personas. Esa es la fila tan grande que tengo que esperar. Les voy a esperar diez mil años en esa recepción donde nadie nos atendía. Hacer una fila gigante. Horas después estamos aquí. Once y cuarenta y cuatro, ya casi vamos a almorzar. Pero primero vamos a ver qué hacemos. Aquí está Seidita. Aquí está Chiqui esperando mientras mi madre caga. Plup, plup. No, mentira. Ya rápidamente nos fuimos y llegamos a la piscina. Mira nomás. Sí, yo tengo que decir que sí, ¿sabes? Sí, yo tengo que decir que sí, ¿sabes? Sí. Mi mamá ya se iba a pelear ahí, ¿verdad, mamá? Ya se iba a dar unos golpes con el señor. Tengo de poner la cosa. También la cosa es que estamos en Playa Langosta. Pues en esta playa hay un hotel. Salimos del hotel, nos venimos aquí a la playa y entonces el oficial nos dice No, 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 no. No puede salir, tiene que hacerse toda una vuelta. Pero Seidita, la patrona, ella logró convencer al de seguridad. Luego nos dijo como, ok, puede entrar, pero para atraer al hotel de nuevo tiene que hacer toda una vuelta. Pero Seidita se peleó con el señor y le dijo Oye, 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 oye. Oye, ahí sí, lo mismo, ¿no? Allá la vuelta, ahí va. O sea, es lo mismo, prácticamente lo mismo. Solamente que nos ahorramos caminar bajo este sol. A las doce y media nos vamos por ahí. Ya Seidita lo dijo. Amiguit. Estamos aquí en la playa, estamos tomando fotitos. Que vean, que clara que es. Dios mío, o sea, basta, puedes ver mis piezas. Y Chiqui, como un vestido aquí, bueno, es que estamos tomando muchas fotos. pues me preguntarás chiqui para qué venís a la playa ya te digo descripción gráfica se invita a dormir verdad más amiguinas ya llegó la hora de ir a almorzar nos vamos a esperar unos minutitos a que se quita tome la siesta y después ya vamos a comer rico y te va a mostrar ese mes está muy bien oh y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de chocolate, uh la la Zaidita, plátano perece, perece, perece Zaidita un, dos, tres un, dos, tres ok, que rico vamos a comprar un paquete más ASMR, yuca malanga malanga ay no, es que hay como una sombra aquí yo creo que es como, mira, es que cuando hago así es que como hay una sombra